Durante milenios, este, ha sido nuestro hogar. Pero, la que hasta ahora ha sido nuestra casa, pronto se convertirá en nuestra cárcel. Una élite criminal, formada por grandes banqueros y propietarios de megacorporaciones, gobierna el mundo desde las sombras. Y están a un solo paso, de alcanzar sus más oscuros sueños. 1. Crear un gobierno mundial, dominado por una pequeña élite. 2. Instaurar una moneda electrónica mundial, con el fin de dividir el mundo en dos clases de personas, amos y esclavos. 3. Implantar un chip en cada persona, con su información biométrica, sus datos, y el dinero electrónico que posee, para así conseguir el control absoluto de cada habitante del planeta. 4. Reducir la población drásticamente, para controlarla más fácilmente y administrar mejor los recursos naturales. En definitiva, la élite, está a punto de realizar el sueño que todos los grandes criminales han albergado a lo largo de la historia. Conseguir el poder absoluto en la Tierra. Para siempre. 4. Jaque mate, a la humanidad. Pero, ¿cómo piensan conseguirlo? Creemos que pueden hacerlo a través de tres movimientos estratégicos simultáneos. 1. Colapso económico. Crearán una gran crisis financiera internacional, que se agravará paulatinamente, hasta culminar en un colapso económico, centrado especialmente, en las zonas euro y dólar. Con el colapso, mucha gente perderá su trabajo y sus ahorros en Europa y Estados Unidos. Al crecer las protestas, la élite creará grupos terroristas antisistema falsos, que provocarán episodios puntuales de caos, inseguridad y crímenes. Con el fin, de que la población reclame la instauración de un orden y una autoridad fuertes. La evolución del colapso en Europa y Estados Unidos, seguirá caminos diferentes. En Europa, se genera la idea de que ningún país podrá salir solo, de la grave situación. Se establece un gobierno europeo centralizado, y se minimizan las soberanías nacionales. Ya ampliamente reducidas por la crisis. Las funciones públicas del Estado, son privatizadas. Las grandes corporaciones, se funden con el Estado. La clase política es desprestigiada. Se depuran responsabilidades de algunos políticos y banqueros, por su mala gestión. Se sacrifican peones, pero solo de cara a la galería. Se crean líderes manipulados, salidos del movimiento de los indignados. Para encauzar las protestas, y ofrecer una ilusión de regeneración democrática y de esperanza. El gobierno europeo se llena de tecnócratas, que sustituyen a los antiguos políticos, tachados de ineficientes y corruptos. Se instaura un Estado europeo unificado, de apariencia pseudo-democrática, pero gobernado por una élite intocable. En Estados Unidos. La crisis provoca graves disturbios. Grupos armados, luchan contra el Estado Federal. La mayoría creados y manipulados por la élite. Se producen crímenes y víctimas inocentes. El gobierno federal, instaura el Estado de Emergencia y la Ley Marcial, para retomar el control. Entran en funcionamiento los campos FEMA. Se encierra a los disidentes y a cualquier persona que proteste. Acusada de terrorista y antipatriota. Detenciones y represión masiva, en nombre de la seguridad. Estado fascista policial, con barras y estrellas. La estrategia centrada en el colapso económico culmina, cuando se instaura el servicio obligatorio al Estado, en Estados Unidos y en Europa. La masa de gente que vive en la pobreza, es obligada a trabajar para el Estado, a cambio de alojamiento y comida. Se selecciona a los más antisociales. Para realizar tareas de control como policías o soldados, y reprimir a la población. El Estado promueve las denuncias y la vigilancia entre los propios ciudadanos. A cambio de beneficios y reconocimiento. En algún momento, a lo largo del proceso de colapso económico, se inicia la segunda maniobra estratégica. La crisis sanitaria. Para consolidar el proceso de control masivo, se provoca una epidemia. Los medios de comunicación exageran la situación y generan un estado de pánico. Se prohíben las manifestaciones, bajo el pretexto de que ayudan a propagar la enfermedad. Se aprovecha la epidemia para eliminar sigilosamente, a los disidentes políticos. Con el avance de la epidemia, las autoridades establecen que la única manera de controlarla, es implantar un chip que monitorice a cada ciudadano, para detectar rápidamente la aparición de nuevos bloques. El chip, se usa también para almacenar todos los datos de cada persona, su perfil físico y psicológico, y el dinero electrónico del que dispone. El dinero físico desaparece, por considerarse anti-higiénico, incómodo e inseguro. En la mente del ciudadano se implantan estas ideas. Chip, es igual a dinero. Chip, es igual a medicinas. No chip, es igual a muerte. Combinados con el chip, internet y el sistema de computación en la nube, serán la base del control masivo. Toda la información se almacena en servidores remotos, lejos del control del ciudadano, para conseguir el dominio absoluto de la red. Internet, combinado con el chip, se convierten en el gran hermano. Tercera maniobra estratégica, guerra. Primera fase, guerras regionales. Mientras se producía el colapso económico y se implementaban las medidas de control de la población, guerras regionales se han propagado por Oriente Medio. África. Y Latinoamérica. Segunda fase, tercera guerra mundial. Tras varios años de guerras regionales, y una vez conseguido el control total de la población, estalla la gran guerra entre potencias. Las grandes masas de población, ahora reclutadas a la fuerza, son enviadas a una guerra caótica y devastadora. Se utilizan armas nucleares tácticas, químicas, biológicas y climáticas sobre grandes núcleos. Eliminando a parte de la población mundial. Tercera fase, paz. La guerra termina cuando líderes controlados por la élite, se presentan como salvadores espirituales del mundo, y pactan una paz fundamentada en la unión de todas las naciones. Los supervivientes, agotados y sometidos, aceptan el establecimiento definitivo de un único gobierno mundial, controlado por una élite intocable y semidivina. Los amos del mundo, ya tienen una sumisa masa de esclavos, controlados por alta tecnología y sin nadie que se les oponga nunca más. La duración total de este proceso, puede alargarse entre 10, y 30 años. El mundo, está al borde de la esclavitud y la destrucción. Nos gobierna una élite de psicopatas, sin ningún respeto por la vida humana. Y a su servicio, tienen un ejército de esbirros desalmados y corruptos, capaces de cualquier cosa por mantener su estatus. ¿Vamos a permitir que estos degenerados acaben con nosotros? ¿O vamos a luchar por nuestra supervivencia? Si queremos detener sus planes, debemos establecer cuatro objetivos inmediatos. Primero, convencer a las fuerzas de seguridad, para que protejan al pueblo y no obedezcan a la élite. Segundo, atacar y desprestigiar a los grandes medios de comunicación, encargados de difundir las mentiras de la élite. Tercero, perseguir y castigar severamente a la clase política que ha servido a estos criminales. A todos. Deben temer al pueblo. Para siempre. Cuarto, impedir a toda costa que implanten el chip. Es el punto claro. ¿Qué puedes hacer tú, a nivel personal? 1. Informa al máximo número de gente posible, sobre los planes de la élite. 2. Denuncia las manipulaciones de los medios de comunicación. Utiliza sus propios altavoces. 3. Dedica una hora al día a luchar contra los planes de la élite, como si fuera un reto personal. 4. Limpia tu mente de los falsos valores que te ha inculcado el sistema. 5. No sigas ciegamente a ningún líder, por bueno que parezca. Sé tú mismo, el único líder de tus actos. 6. No caigas en el odio racial ni étnico. Es una trampa para dividir al pueblo. 7. No permitas que te envíen a ninguna de sus sucias guerras. Si vas a empuñar una arma, que sea contra ellos. 8. En estos momentos, todos los gobernantes del mundo son ilegítimos. Por lo tanto, desobedece a esta autoridad putrefacta, tanto como puedas. 9. Te han hecho creer, que eres un minúsculo grano de arena insignificante. 10. Una hormiga más, en medio del hormiguero humano. 10. Te han hecho creer, que no debes ser diferente. 11. Que no debes tomar decisiones por ti mismo, sin pedir permiso. 11. Que no puedes defenderte. 12. Que no tienes derecho a juzgar, ni a decir lo que piensas. 13. Que no tienes ningún valor. 14. Te han hecho creer, que solo puedes llevar una vida pequeña. 15. Con un sueño pequeño. 16. Comprado en una de sus tiendas. 16. Que tu paso por la tierra, no dejará ninguna huella. 17. Que al universo, no le importa lo que te suceda. 17. Que no eres más que una estadística. 17. Un número en una pantalla. 18. Fácilmente borrable. 18. Pero no es verdad. 19. Si eres capaz de amar y de luchar, entonces un solo dedo tuyo ya vale más, que las cabezas de todos los gobernantes juntos. 19. No tengas ninguna duda. 20. Estás viviendo los momentos más importantes de tu vida. 21. Porque vas a ser protagonista de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. 20. En este cambio de era, tú, y solo tú, decides si eres un simple borrego conducido al matadero, 21. O te eriges en una de las personas que luchó hasta el último aliento para salvar al género humano, 21. De la esclavitud y la destrucción. 22. Ha llegado la hora de demostrar tu auténtico valor. 24. Ha llegado la hora de demostrar tu auténtico valor. Gracias.